¿Qué pasa con José Ramos Ponferrada? El equipo de asesoramiento y análisis de AIG. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Lo primero que quiero preguntarte es un poco, en esta línea de la nueva era de política monetaria hacia la normalización, ¿qué activos crees que lo pueden hacer mejor? ¿Qué destacarías? Bueno, Patricia, ahí entramos ahora en un nuevo ciclo de bajada de tipos, como decías. Y bueno, nosotros, ahí con las palabras de Powell en Jackson Hole, el momento ha llegado y ahí hemos marcado el techo en tipos. Entonces, a partir de ahora, ya vimos la reunión del pasado miércoles en el que se empezaba ya la bajada de tipos en Estados Unidos, ya después de la del Banco Central Europeo. Y bueno, nosotros ahí centramos nuestro posicionamiento, sobre todo en esos sectores, en esos activos, que pueden beneficiarse de esa bajada de tipos. Si partimos por diferenciar un poco, inversor conservador, el mejor activo que puede haber es la renta fija. Entonces, nosotros ahí sí que estamos un poco en el tramo medio de la curva de la renta fija, cogiendo algo de crédito, algo de oportunidades interesantes que estamos encontrando. ¿Y por qué en el tramo medio? Bueno, el tramo corto sí que encontramos un riesgo de reinversión y el tramo largo creemos que todavía vamos a ver cierta volatilidad. Para el inversor más arriesgado, bueno, sí que nos gusta la renta variable. Creemos que hay sectores y oportunidades, como pueden ser las small caps, las small y mid caps en Estados Unidos, que bueno, sí que se han visto lastradas en los últimos años por ese incremento del coste de financiación. Entonces, creemos que eso se puede revertir y además disfrutan de unas valoraciones bastante interesantes. Después, si vamos un poquito más a sectores, nos gustan los sectores defensivos, como pueden ser utilities, healthcare, consumo estable o real estate, que se pueden ver beneficiados de esa bajada de tipos. Y, por otro lado, también un poco de estrategia de barbel, sí que nos gusta mucho el sector tecnológico, a pesar de esas valoraciones que vemos exigentes, pero esos crecimientos tanto en ventas como en márgenes, pues bueno, creemos que tiene sentido tener algo de tecnología. Quería preguntarte un poco también en la línea de la bolsa, históricamente cuando la FED ha iniciado una senda de bajadas de tipos, siempre ha sido también por una situación macroeconómica más complicada que la que tenemos actualmente, pero de media ha corregido el S&P 500 del 30% o 40% en función de la situación económica. ¿Crees que ahora estamos en ese riesgo? ¿Cómo veis el escenario? ¿Si valoráis un poco el contexto de la recesión? ¿Si le dais algún tipo de posibilidad? Bueno, a ver, nosotros ahí, con los datos en la mano, los datos que mantenemos actualmente, sí que vemos un escenario de un aterrizaje suave. Es verdad, lo decía Powell este miércoles, que hay una cierta desaceleración y preocupación en el empleo, pero ahí vemos una desaceleración y no recesión. ¿Por qué? Bueno, el consumo sigue resistente y hay una política fiscal muy expansiva que creemos que va a soportar ese crecimiento. Es verdad que hay ciertos indicadores, como la curva de tipo, la desinversión de la curva de tipo, que sí que muestran probabilidades de recesión. Pero, en conjunto, sin duda, desaceleración y no recesión. ¿Y cuáles crees que son esos riesgos de mercado que deberían de valorar los inversores? Porque tenemos un contexto geopolítico cuanto menos complicado y luego también por ahí esos datos de desempleo que perturbaron en agosto, también lo que hizo el Banco de Japón. ¿Qué riesgos deberían de tener los inversores bajo el radar? El primero y más de corto plazo puede ser las elecciones estadounidenses. Nosotros ahí sí que creemos que va a haber cierta volatilidad en el corto plazo hasta que pasen las elecciones, pero sobre todo en el medio plazo creemos que al final no va a ser algo diferencial o algo que cause un riesgo en el mercado. Sí que vemos esos riesgos geopolíticas que mencionaba. Ahí los últimos años están siendo complicados. Tenemos los eventos bélicos, que son un problema claramente, pero también tenemos las tensiones comerciales que estamos viendo entre Estados Unidos, Europa y China. Nosotros ahí creemos que puede ser un riesgo de medio plazo en el que el crecimiento se resienta y la inflación puede haber momentos de picos en la inflación. Quería preguntarte también por el tema regional, porque estamos viendo cómo China no se ha terminado de recuperar después de la pandemia, la crisis inmobiliaria que vivieron anteriormente, pero es verdad que la bolsa de China no ha demostrado quizá el comportamiento que cabría esperar, sin embargo, por el contrario, en la India hemos visto como todo lo contrario. ¿Cómo veis? ¿Qué regiones veis más interesantes? ¿Europa, Estados Unidos, China? No sé, cuéntame un poco. Sí, mira, nosotros en renta variable, en la parte más geográfica, sí que estamos positivos, sobre todo en Estados Unidos contra Europa, y también tenemos Asia. Como decía, China se ha resentido en los últimos dos años, India está siendo muy fuerte, pero es verdad que nosotros nos centramos en el continente asiático. Entonces, nosotros un poco el posicionamiento lo vemos contra Europa. Y ahora, hace una semana, salió el informe Draghi, que creo que es bastante interesante el por qué ese posicionamiento lo tenemos nosotros, de estar infraponderado en Europa. Ahí has podido ver seguramente la innovación. Estamos muy atrasados en los últimos 20 años en innovación y en productividad. Y encima nos estamos saliendo de la carrera por la inteligencia artificial. Después, otro de los puntos clave es el crecimiento de esas empresas fuertes que están empezando y que alcanzan los mil millones de valoración, el 30% se están yendo. Entonces, otro problema añadido. Y encima, la dependencia de las materias primas que tenemos en Europa nos hacen que nuestras empresas paguen entre tres y cinco veces más por esa energía con respecto a su competencia en Estados Unidos. Entonces, en términos económicos vemos una Europa que está floja, tiene una cierta debilidad. Entonces, ahí vemos claro el porqué de su valoración, su descuento en valoración con respecto a otras economías como puede ser Estados Unidos. Pero, de todas formas, el precio hay que verlo en los mercados, no es solo la economía. Y nosotros estaremos muy atentos a ese precio, a esas valoraciones, porque si se da una oportunidad, pues seguramente también entraremos. Y por último, me gustaría preguntarte un poco por el comportamiento de los inversores, porque es verdad que están viviendo una década tanto convulsa. Los mercados no se han comportado del todo mal, pero es verdad que ha sido entre la pandemia, las fuertes subidas de tipos, ahora los recortes y demás. ¿Qué productos están demandando más? Porque hemos visto cómo los fondos monetarios el año pasado fueron casi la estrella y la renta variable, a pesar de hacerlo bien, no. ¿Qué están demandando ahora? ¿Cómo se están comportando? Sí, ahí, bueno, nosotros, más para el inversor conservador, como comentaba, hay que hacer un ejercicio fuerte académico y explicar por qué el estar en monetario tiene sentido en un momento, pero en otros a lo mejor te queda afuera. Es decir, volvemos al riesgo de reinversión que comentábamos al principio. Por ejemplo, nosotros vemos un riesgo muy claro de reinversión y eso es lo que intentamos transmitir a nuestros inversores, a nuestros clientes. Entonces, sí que es verdad que ese posicionamiento en monetario se está viendo como está entrando en renta fija y nosotros lo que proponemos como más interesante para ese inversor conservador sería más el tramo medio de la curva, que no vemos esa volatilidad tan fuerte en el largo. Después, para el inversor más arriesgado, pues sí que nosotros incrementamos exposición a renta variable a principio de agosto con ese movimiento tan fuerte. creemos que tiene sentido estar en renta variable y bueno, es verdad que podemos hacer un poco una estrategia, como decía Barbel, y coger algo de tecnología, pero también sectores defensivos que se vean beneficiados de esa bajada de tipo. José Ramón, muchísimas gracias por este análisis. Muchas gracias a ti, Patricia. Gracias. Gracias.